¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android de mundo abierto y que además de todo no requieren conexión a internet. En el video pasado el comentario que más likes tenía era el siguiente. Like si quieres un top de juegos de mundo libre offline u2.b Después de ese comentario estaba uno más que decía lo siguiente. Like si quieres que el tío haga un top 10 de juegos de mundo libre. En total si sumamos la cantidad de likes nos da 44 likes y pues era el comentario o el top que más personas querían ver. Bueno en realidad no, el que más personas querían ver era el siguiente. Tío Mediafire trae mejores juegos felices bailando cumbia, like para que lo vea 2.b Pero como sabrán pues no puedo traer ese tipo de contenido así que bueno amigos aquí estoy con el top 10 de juegos offline de mundo abierto. Como siempre amigos todos estos juguitos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón pues ya sabes escribe un comentario. Sin más amigos comencemos con el video. En el número 10 tenemos Stellar Wanderer. Un videojuego de 209 megabytes el cual no va a requerir conexión a internet. Este videojuego básicamente vamos a poder explorar toda la galaxia. Bueno obviamente no toda la galaxia pero tiene bastantes escenarios. Y pues como somos una nave espacial pues vamos a explorar muchos universos, planetas y lugares diferentes. Tendremos misiones de un modo historia el cual para completar todo el modo historia nos tomará hasta 10 horas. Y pues la verdad es que es un modo historia bastante sencillito con una que otra cinemática. Pero pues está chido puedes realizar esas misiones del modo historia. También vas a poder realizar misiones secundarias. Y pues también vas a poder elegir una clase. Podrá ser luchador, comerciante, tanque o ingeniero. Cada uno tendrá sus propios bonos y habilidades especiales. Lo chido es que cuando andemos en el espacio podremos andar recolectando diferentes materiales o recursos. Pero también nos podremos hacer un pirata del espacio y pues atacar a otras navecitas que anden por ahí. La verdad es que es un juego bastante bueno de naves espaciales muy galáctico y pues de mundo abierto. Este es el número 10. En el número 9 tenemos After School Simulator. Un videojuego de 280 megabytes el cual no va a requerir conexión a internet. Este videojuego básicamente es como el que les traje el otro día en el que simulas ir a la escuela. Acá también somos un estudiante de una escuela. Pero la diferencia es que nuestra misión no será solamente ir a la escuela. Comienza una invasión alienígena o algo así. Y pues tendremos que enfrentar a unos monstruos que nos vamos a ir topando por ahí por los diferentes lugares. Lo chido es que se percibe como un juego de GTA. Ya que puedes agarrar todos los vehículos que te encuentras en la ciudad. Desde una bicicleta, un coche hasta una pickup. Y pues también vas a encontrar diferentes ítems que te pueden servir. A nuestro monito lo vamos a personalizar cambiándole diferentes cosas como sombreros, zapatos, ropa y otras cosillas más. Cosas que pues iremos comprando con el dinero que vamos consiguiendo de las misiones. También podremos hablar con todos los personajes que hay ahí en el mundo. Y se pueden hacer nuestros amigos. Amigos que luego nos ayudarán a combatir el mal. La verdad es que es un juego bastante sencillito con una temática muy chistosa. Pero eso sí, muy entretenido. Y además gráficamente se ve bastante bueno. Una desventaja es que está en inglés y pues si no sabes speaking English, pues ya valiste que eso. Este es el número 9. En el número 8 tenemos Nemean Legends Bright Ride. Un videojuego de 200 MB el cual no requiere conexión a internet. Pero lastimosamente es un juego de pago y tiene un costo aproximado de 2.5 dólares más o menos. No es muy caro. Este videojuego gráficamente me gusta mucho. Ya que tiene una buena calidad gráfica, casi calidad consola. Pero consola antigua, por ejemplo, como de Xbox, primera generación o algo así. La verdad es que se ve bastante guapo para hacer un videojuego de Android. Otra cosa es que tiene demasiados controles del clima, del ambiente y todo. Este videojuego es más como de exploración antes que de misiones. Se supone que es un RPG, pero nosotros podemos entrar a dos modos distintos. El modo historia o el modo exploración. En el modo exploración simplemente vamos a tener que andar disfrutando del mundo, de los paisajes, escenarios. E incluso descubrir cosas bastante chidas como una ballena en el mar que es una ballena misteriosa. Tiene bastantes leyendas de cuentos. También podremos descubrir algunas mazmorras, tesoros y cosas así. Y pues el modo historia, el cual tiene misiones en las cuales vamos a ir haciendo misiones para diferentes personas que encontramos en el mundo. También vamos a ir descubriendo cositas que nos van a servir para equipar a nuestro personaje. Vamos a enfrentarnos a uno que otro enemigo. Pero como les digo, no es un juego con mucha acción. Realmente es más como para disfrutar el escenario o algo así. Este videojuego es de un desarrollador indie, así que probablemente pueda tener algún que otro bug. Aunque de momento en las opiniones se veía bastante bueno. En fin, este es el número 8. En el número 7 tenemos Portal Knights. Un videojuego de 600 MB, el cual no va a requerir conexión a internet. Este videojuego lastimosamente también es de pago y tiene un costo aproximado de 5 dólares. Pero la verdad vale bastante la pena pagarlos. Para empezar, este videojuego es compatible con joystick. Y también lo puedes jugar en modalidad offline, multiplayer local. Esto significa que con que todos estén conectados a una misma red, van a poder jugar. Pueden jugar hasta 4 jugadores en cooperativo. Y esto pues la verdad es que está bastante chido. El juego combina una especie de supervivencia o recolección de materiales, así como en Minecraft. Y pues vamos a ir crafteando cosas que nos van a servir. Herramientas, armas, armaduras y cosas así. Vamos a poder realizar misiones para los aldeanos que encontremos por ahí. Y a la vez los podremos reclutar para que nos acompañen en nuestras aventuras. Otra cosa es que cada que nos metamos a un portal, lo que se genera del otro lado del portal se va a generar totalmente aleatorio. Así que no esperes ver mundos, siempre los mismos mundos. Realmente se van generando de manera muy random. Tendremos que hacer misiones muy básicas, construir nuestra casa. Como si fueran Minecraft, pero con gráficos un poco más suaves y en tercera persona. Y además nuestro monito se puede personalizar bastante chido. La verdad es un juego que me ha gustado mucho. Además me gusta que sea multijugador local. Y esto pues le haga un plus, lo malo que es de pago. En fin, este es el número 7. En el número 6 tenemos Pocket Build, un videojuego de 147 megabytes. El cual tampoco va a requerir conexión a internet. En este videojuego nuestro único objetivo será construir una ciudad. Y para esto pues vamos a tener que comenzar recolectando materiales de manera muy sencilla. Recolectando comida y algunas otras cosas. Cada cosa que queramos construir requerirá ciertos materiales para poder ser construido. Y pues lo chido de este juego es que la verdad es un mundo infinito. Y las posibilidades son infinitas. El único límite será tu imaginación. Ya que hay un montón de artículos que podremos crear. Edificios, árboles, personas, animales, cercas, caminos, castillos, calaveras, barriles, granjas, puentes, torres, casas, rocas. Y la neta hay un montón de cosas más que vamos a poder sacar. Podremos decorar nuestra ciudad al máximo. Se ve como un tono amarillesco la ciudad. Pero la verdad es que así es como que su estilo. Luego cuando se hace de noche se ve como moradito o algo así. Está un poco raro en cuanto a ese estilo gráfico que tiene. Pero se ve bastante bien. Obviamente es en vista cenital. Y pues tendremos que ir recolectando materiales. Y expandiendo nuestra ciudad al máximo. La verdad es un juego de construcción simplemente. Este es el número 6. En el número 5 tenemos Ultimate Offroad Simulator. Un videojuego de tan solo 100 MB. El cual no va a requerir conexión a internet. Este videojuego es de la desarrolladora Sir Studios. Así se llama. Y estos cuates han desarrollado ya varios juegos de simuladores de conducción. Entre ellos el más famoso que es el Car Driving Simulator. Que yo supongo que muchas personas lo conocen. También tienen un simulador de motos y todo. La verdad es que estos juegos son unas verdaderas joyas. Porque tienen una calidad gráfica impresionante. Corren en cualquier dispositivo. Desde gama baja hasta gama alta. Obviamente en los gama alta pues se ve mejor. Porque los gráficos se van más para arriba. Pero en un gama baja te va a correr sin problemas. Son muy ligeros. No requieren internet. La verdad es que son unas verdaderas obras de arte. En este videojuego nuestro único objetivo será andar ahí por el mundo paseándonos. Y de repente entrar a los concursos que vamos a encontrar por la ciudad. Vamos a encontrar diferentes como tipo misiones. En las que algunas serán de ir checando los checkpoints. Ir haciendo todos los puntos y seguir el recorrido. Algunas serán por tiempo. Otras puede que sean por puntos. Tendremos que ir derrapando. Haciendo saltos y cosas así. Y pues básicamente eso. De ahí es más es disfrutar el escenario. Disfrutar los vehículos. Y algo que me moló mucho. Es que se encuentra disponible el Lamborghini Urus. La nueva camioneta de Lamborghini. Obviamente tendremos que trabajar. Bueno hacer misiones para ganar dinero. Y poderla comprar. La verdad es que es un juego muy potente. Con muy buenos gráficos. Este es el número 5. En el número 4 tenemos Sky Children of Delight. Un videojuego de 800 megabytes. El cual no va a requerir conexión a internet. Pero aquí hay una especie de truco en este juego. No requiere internet una vez que lo tengas todo descargado. Pero como este juego se va descargando gradualmente conforme vamos llegando a cada escenario. Pues la primera vez que lo juegues naturalmente vas a tener que tener internet. O entras a un mundo. Se descarga completo y podrás jugar este mundo. Pero cuando pases al siguiente mundo. Ya no lo vas a poder jugar. Ya que vas a requerir internet. Así que lo ideal es que lo juegues con internet. Tal vez la primera vez. Y ya después lo podrás jugar sin problemas sin internet. Este videojuego cuenta con 7 mundos. Y pues básicamente somos unos niños de la luz. Nuestra única misión será esto mismo. Llevar la luz a los lugares más inesperados del mundo. El mundo es algo bastante como un mundo de ensueño. Lleno de bastantes cosas fantásticas. Unas muy bonitas. La verdad es que es un juego que se disfruta gráficamente muy bien. De hecho los gráficos están pero demasiado buenos. También como parte del juego tendremos que rescatar a nuestros ancestros. Los seres que antes habitaban en el cielo o algo así. Entonces tendremos ahí diferentes misiones. Entre recorrer el mundo. Llevar la luz. Rescatar a los ancestros. Y pues en todo nuestro camino vamos a encontrarnos con algunos puzzles. Puzzles que la verdad no llegan a ser difíciles. Que te hagan que te duele la cabeza. Pero si que pues están entretenidos. La verdad es que es un juego que no te va a hacer enfadar. Lo único que va a hacer es relajarte. Y te va a dar una experiencia gráfica. La verdad muy buena. Este es el número 4. En el número 3 tenemos Farming Simulator 20. Un videojuego de 467 megabytes. El cual no requiere conexión a internet. Pero lamentablemente tiene un precio aproximado de 5 dólares. La verdad es que vale bastante la pena pagarlos. Si tu sueño siempre ha sido ser un granjero. Si tú has querido tener siempre caballos. Campos. Cultivar. Vacas. Básicamente tener una granja y cuidarla al máximo. Pues este juego es para ti. Acá vas a poder tener todo tipo de máquinas. Tractores. Camiones. Y cosas así que te van a ayudar a cuidar el campo. Vamos a tener que cultivar la tierra. Vamos a tener que cortar el maíz que sembremos. O las siembras que hagamos. Vamos a tener que repartir por la ciudad estos alimentos. Y pues a la vez vamos a tenerle que dar mantenimiento a nuestra granja. Y expandirla. Ir consiguiendo dinero. Y comprando nuevas máquinas. Cada máquina tendrá sus diferentes herramientas. Así que cada máquina se controla de maneras distintas. Tenemos acceso a 100 vehículos. Los cuales podremos comprar. Y pues tendremos que por ejemplo llevar la comida de un punto de la ciudad a otro. Ir a conseguir algún material a alguna parte de la ciudad o algo así. La verdad es que es un juego muy entretenido. Con unos gráficos muy buenos. Pero lo malo es que es de paga. Este es el número 3. En el número 2 tenemos The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un videojuego de 26 megabytes. Así es amigo. Tan solo 26 megabytes. Y naturalmente sin conexión a internet. Yo creo que este videojuego ya la mayoría de las personas lo conoce. Y si acaso no conoces este videojuego. Te recomiendo que lo pruebes. Es un clásico del N64. Y pues la verdad es que está bastante potente. Este videojuego tiene un modo historia bastante bueno. Aunque bastante cliché. Ya sabes. El malo del mundo se lleva a tu princesa. Y pues tú tienes que ir a salvarla. Lo chido es que acá vamos a controlar el tiempo. Podremos ser niño o también podremos ser adulto. Y de niño tendremos algunas misiones. De adulto tendremos otras. A lo mejor de adulto vamos a tener que volver a ser niño. Para realizar alguna acción. Por ejemplo cuando eres niño. Te haces amigo de la niña que vive en la granja. Y pues te hace y te enseña su caballo y todo eso. Y luego cuando eres grande. Como eres amigo de esta niña. La niña pues ya crece y todo. Y te da un caballo. Alguna misión tienes que hacer para esas personas de la granja. Y te regalan un caballo. Y ya después este caballo lo podrás usar. Para desplazarte por todo el mundo. Lo chido es que entre esas transiciones del tiempo. Pues vamos a ver cómo se comporta el mundo. Vamos a volver a lugares que cuando eres niño. Por ejemplo es una ciudad bastante alegre. Y cuando eres grande ya es una ciudad toda devastada y destruida. Y esto pues la verdad es que está bastante potente. De verdad si nunca has jugado a este juego. Te lo recomiendo al 100%. Y si ya lo has jugado. También te lo recomiendo para que revivas el clásico. Este es el número 2. En el número 1. Y ya para cerrar este top 10. Tenemos Cat Quest. Un videojuego de tan solo 92 megabytes. El cual no va a requerir conexión a internet. Pero es un juego de pago. Este tiene un precio aproximado de 3 dólares o algo así. Y la verdad está bastante bueno. En este caso somos un gatito aventurero. Al cual pues un malvado mago se lleva a su hermana. Y nosotros tendremos que ir a salvar a nuestra hermanita gata. Básicamente nos mantendrá en un combate en tiempo real. Que te pondrá los bigotes de punta. La verdad es que es un juego muy entretenido. Tiene más de 60 misiones secundarias. Y otro montón de misiones más del modo historia. También vamos a encontrar muchas mazmorras. Cuevas llenas de botines. Y estos botines pues nos servirán para comprar algunas cosas. Como comida. Algunos ítems y cosillas así. Podremos explorar el mundo. El cual está bastante amplio. Y lo que más me gusta de este videojuego. Es que gráficamente tiene un toque. Como si fuese un RPG clásico. Pero con toques modernos. De hecho se percibe como si estuviéramos jugando. En una especie de maqueta o algo así. Los diseños la verdad es que me encantaron. Y pues lo chido es que son gatitos. Así que si te gustan los gatos. Pues miau miau. Este es el número 1. Y pues hasta aquí el video de hoy carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks. Ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón. Pues ya sabes escribe un comentario. Sin más amigos nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales.